Hoy amanecí con ganas de comerme un rico asado y qué mejor que con el equipo Susarón y con nuestro amigo Emilio Fernández. Vamos con esta entretenida nota que les tenemos preparada. Aquí estoy con Emilio, lista para que me ayude a elegir el mejor corte de carne para que hagamos un rico asado. ¿Cómo estáis Emilio? Bien y tú. Bien, ¿estáis preparados para cocinar, para hacer un rico asado? Estamos todos listos ya. ¿Le pegáis al osado? Sí, sí, harto. Hacemos harto asado con mis amigos, así que bien. ¿Vamos a elegir la carne? Sí, vamos, pasemos a elegir el pedazo de carne. Ya, vamos. Oye, y ahora que tenemos todas estas cositas ricas, ¿a dónde les vamos a ir a preparar? No les invito a mi taller, tengo todo preparado. Ya, pues, dale, vamos. Vamos. Bueno, Emilio, ya estamos en tu taller. Veo que están poniendo a punto tu auto, están trabajando en él. Así es, ya estamos sacando los últimos detalles para la fecha de Los Ángeles. ¿Qué le están haciendo a tu auto? Arreglando el frontal, que fue lo que más sufrió por el choque que tuvimos en el penúltimo prime. ¿Cómo entraste al mundo motor? Mira, más que nada, que fue que nos incentivó a subirnos a las motos y empezar a hacer enduro. Y de ahí de las motos nos cambiamos a los UTB, que son los buggy como los que ven ahí atrás. Nos sumamos a los autos de pista, donde ahí estuvimos harto año corriendo en pista. Y de ahí intentamos de seguir como creciendo en ese lado de automovilismo y llegamos al rally móvil. ¿Por qué el rally móvil? Bueno, yo siempre había encontrado que los pilotos de rally eran muy buenos y que estaban un poco locos. Así que quería intentarlo, a ver si yo también podía hacer lo mismo. Y era un desafío, así que ahí que estamos intentando de andar en ese ritmo. Hemos andado los tiempos, andamos bien, así que me gusta harto. De hecho, lo disfruto mucho correr en el rally. También en el rally cross country con los Can-Am, también lo he disfrutado bastante. Son dos tipos distintos de rally, pero es detenido en el rally móvil. O sea, andamos muy fuerte y eso lo hace muy detenido. Joaquín nos viene con nosotros, me cae muy bien, hablo casi todos los días con él. Así que tenemos una muy buena relación y eso también nos ayuda mucho a hacer los tiempos como andamos andados. La comunicación tiene que ser siempre muy buena, porque si no hay comunicación yo creo que no resulta la cosa. Si tú fueras un trozo de carne dentro del rally móvil, ¿qué trozo de carne serías? Yo creo que sería una entraña. ¿Por qué una entraña? Porque igual soy flaco, así que igual le pongo empeño, así que... ¿Rapidito a hacer? Sí, sí. Tú ganaste en Pichilemu. Sí. Estabas increíble en Concepción y no pudiste terminar. Sí, vamos muy bien. Iba ahí muy, muy bien todo el mundo hablando de tu desempeño en Concepción, que iba ahí ya ganando en la general, ya increíble, y no pudiste terminar. ¿Qué pasó? ¿Cómo te vi? ¿Cuál es tu sensación en este año, en lo que va de este año? Lo que llamo este año, estoy muy, muy contento. Ha sido un excelente año. Aunque en Concepción no hayamos terminado, quedé muy satisfecho con Concepción, ya que la primera parte la superamos con creces y fue muy complicada. Así que quedé muy satisfecho con Concepción, aunque no haya podido terminar y salir primero, segundo, tercero. ¿Cómo te vi lo que queda del año? Lo que queda del año vamos a intentar seguir dándole el mismo ritmo que tenemos, que yo creo que es un ritmo muy bueno. Le hemos puesto alto empeño y vamos a seguir poniéndole, o sea, seguir con el mismo ritmo, como te decía, que es lo principal. ¿Y te vi él pasando el próximo año a la R3? Yo creo que tenemos que esperar a fin de año y ver qué pasa, y ver qué categorías también van quedando, y tomar la decisión bien y también ver el desarrollo que tuvimos. Como vamos, yo creo que vamos bien encaminados para subir de categoría, pero uno nunca sabe lo que puede pasar de aquí a fin de año. ¿Cómo se ve un Emilio Fernández en dos años más? Si seguimos el mismo ritmo como te decía antes, yo creo que vamos a ir muy bien y vamos a intentar de buscar también afuera, a ver si podemos encontrar algo. Pero por ahora hay que sumar experiencias, que es lo principal para nosotros, ya que somos novatos en esto. Llego con Teresa 3, 3 la derecha, hay 50. ¿Qué lugar crees tú que llega al auto 60 en la categoría R2 de aquí a fin de año? Primero, me la voy a jugar. Te la voy a jugar y tú crees que vas a ganar entonces. Sí, yo creo que vamos a ganar el campeonato este año. Un saludo entonces por ese primer lugar que apuestas tú. Nos vemos en Los Ángeles, entonces, en un par de semanas. Así es, nos vemos allá entonces. ¡Gracias!